Él estaba dentro de su puesto, si bien estaba sin vida, pero fue dentro de su puesto. Ahí me terminan de confirmar que habían iniciado el rastrillaje desde su casa y cuando estaban recorriendo, ahí apareció sin vida. La verdad que nosotros nos enteramos recién anoche, fuimos con el equipo de drones y todo para empezar a trabajar y bueno, lamentablemente se dio con él y sin vida. Esto para nosotros es algo que también sinceramente nos sorprende, pero bueno, sabemos que bajo las inclemencias hay mucha gente que en este caso sale, recorre y nos sorprende la nieve, como es el paraje de Sainayegua. Nebó mucho porque esto está cerca de Piedra del Águila, ellos tuvieron un avance bastante frío y bueno, este poblador fue encontrado ahí sin vida, dentro de su límite de propiedad. Muy complicada la búsqueda de esta persona, tengo un equipo asignado a la búsqueda de esta persona que está ahí en Piedra del Águila, pero no han dado con él, se han usado perros de búsqueda, de rescate, pero no se ha dado todavía, lamentablemente, con esta persona.